Cuéntame qué es lo que necesito primero para mi maquillaje de día. Bueno, vamos a partir de una base natural, como la que tienes tú. Sales a trabajar tempranito. Yo lo que me puse fue, de un lado tengo maquillaje, del otro lado no. Vamos a usar primero un primer. El primer siempre va a hacer que el maquillaje nos dure más. Así que vamos a comenzar hidratando, poniendo un primer, para que la piel, más que nada, sellar ciertos puntitos que son donde brilla más, donde se corre más, por ejemplo, la parte de la nariz, la zona T también del rostro. Después vamos a aplicar la base, normal, en el restaurante. Yo no hago nada de eso porque ya yo tengo mi maquillaje de día totalmente listo. Perfecto. Lo que yo necesitaría saber es cómo hago para que no se me corra. Para que te dure más, lo que vamos a usar es un fijador en spray. Que lo tengo acá. Que esto es bueno porque generalmente la gente lo utiliza al final del maquillaje, pero uno entre capa y capa de maquillaje se puede aplicar estos fijadores en spray. Se consiguen así, como fijador de spray de ojos, de rostro. Ahora lo que vamos a hacer es el maquillaje súper natural. Ven que tengo sombrita marrón, como lo que tú tienes, algo bien natural, pero vamos a enfatizar para la noche. ¿Qué te parece? Vamos a darle entonces para ponerlo de noche. Vamos a dar un poquito entonces en los ojitos y el contorno en el rostro, porque yo no tengo puesto nada de contorno. Entonces, para la noche no teman en agregar más producto de definición. Por ejemplo, lo que es el contour. Ven que facilito uno lo agrega. Después va a agregar un poquitito de rubor para darle formita. Y estos son productos todos en polvo que vamos a utilizar en el resto del día. Y es fundamental que no mezclemos texturas. Por ejemplo, no nos vamos a poner algo en crema después de lo que ya usamos en polvo temprano, porque si no se va a hacer como una pasta. O sea, nos mantenemos usando productos en polvo en el rostro. Claro, si empezaste con polvo, terminas igualito. Terminas con polvo porque es más fácil. Entonces, vamos a los ojitos. Me estoy poniendo entonces más... Más blush. Más blush. Más rubor, más iluminador. También está súper bien porque, recuerden, va oscureciendo, cambia la luz y uno puede utilizar un poquitito más de contorno y brillo. Entonces, vamos a poner el iluminador, lo ponemos en esta zona del pómulo, un poquito en la puntita de la nariz, en el contorno de labios. Y como es época de fiesta, y esto es como para irse después a rumbear un rato o verse con amigos, podemos agregar un poquitito más. ¿Qué vamos a hacer ahora, Fran? Vamos a pasar a los ojos. Vamos a acentuarlos un poquito más. Podemos usar un lápiz negro, por ejemplo. Vamos a aplicar un lápiz negro bien pegadito a las pestañas. Recuerden que ya teníamos la base de sombra cafecito o algo bien natural para el día. Y lo que vamos a hacer, vamos a esfumar esa sombra negra para darle mayor definición. Esto nos da la sensación de que tenemos más pestañitas, que tenemos mucho más relieve en el ojo. Y otra cosa que está muy de moda en esta época son los brillos. Así que podemos poner una sombra en crema, en brillo, arriba. Y miren cómo este maquillaje empieza a cambiar. ¿A ver qué tienes tú, Mari? ¿Estos brillitos? Sí, ese, por ejemplo, doradito. Si no se animan a ponerse mucho, se pueden poner uno doradito, que siempre queda muy natural. Y este hay que darle el tiempo de que seque un poquito y el maquillaje se transforma en un maquillaje de noche divino. ¿Viste qué bello que queda? Sí. Lo podemos usar en el lagrimal un poquito, lo podemos poner abajo como delineador. Lo importante es agregarle un toquecito de luz. Miren qué bonito se ve. Qué bonito, miren. Y es un paso que así uno se cambia, se pone algo rapidito y sale para otro lado. Súper, súper fácil. Y me imagino entonces que para los labios... Para los labios podemos subir también un poco, obviamente. Vamos a usar, por ejemplo, un color también con más definición, como por ejemplo rojo. El rojo es un color que se usa mucho ahora en las fiestas. Y si no se animan a un color tan nítido, pueden usar un brillito que se usa mucho también en esta época. Ahí hacemos así. Y aplicamos el brillo, que esto es genial porque nos podemos retocar súper fácil y no perdemos tanto tiempo para hacerlo. Pero ven que son dos o tres productitos que uno agrega. Y ya se cambian porque el maquillaje de noche cambia. Se ve un poquito más arreglado. ¿Cómo vas a ir, Fran? Espera para que me vea. Te voy a mostrar ahora para que te vea tu visto bueno. No hay excusas. Esto es rapidito. ¿Cómo puede la gente encontrar más consejos como estos, Mar? Bueno, me pueden visitar en mis redes sociales, arroba Mariela Bañato en Instagram, en Facebook, Mariela Bañato Beauty y bueno, siempre acá en Despierta América, obviamente. Ok, ¿qué me das? Un 10. Me encantan esos ojos, divina. A mí también los ojos fue mi favorito. Pónganlo en práctica, como siempre aquí, siempre estamos pensando en lo que es mejor para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!